En Cañada y Gómez tenemos una ordenanza desde hace varios años, en su momento tampoco lo habíamos votado nosotros porque estábamos en desacuerdo, que le cobra una sobretasa por baldío, entendiendo que los terrenos que no están habitados no generan ningún tipo de sobregastos o sobreservicios al municipio y la tasa es una contraprestación de servicio, no es un impuesto. Por lo cual, si entendemos a nuestro entender, ilegalmente no corresponde e inclusive en algunos casos puede llegar a ser hasta expropiatorio o confiscatorio porque le cobra sobretasa hasta el 400%, entendiendo que no hay una prestación cuádruple de servicio de la municipalidad porque no alumbra, ni barra, ni litra. En una vivienda habitada, por lo cual no corresponde. Hola. Sí, escuche, no, pasa que se le ha habido, yo había perdido un poco el hilo vos, pero ya entendí, bueno, y la sobretasa por baldío, entonces, bueno, usted bien dice, por ahí hay prestaciones que el municipio no, 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 justamente no brinda y eso pareciera una lógica la sobretasa, pero no tendrá que ver también con cuestiones de que tengan los terrenos alguna utilidad pública, alguna utilidad comunitaria. Bueno, los terrenos privados, no, no tiene nada que ver eso, esto también, bueno, por ahí se da lo que vos planteás en la discusión que se dio esta última semana con lo que es Avellaneda y el uso de la tierra, pero bueno, no es exactamente igual, pero sí es un abuso por parte del municipio. Lo que sí rige para los baldíos, está en el código de falta, es la necesidad de mantenerlo por parte de los titulares en óptimas condiciones de limpieza por una cuestión de convivencia con los vecinos, con los lotes aledaños, que por salubridad e higiene, eso sí es competencia de la municipalidad y se sancionó hace un par de años una ordenanza local que establece que en el caso de que los vecinos, obviamente se le cobra la multa, que no lo mantiene limpio, se está también en el código de falta, pero en el caso de no limpiarlo y no mantenerlo como corresponde, el pasto corto y limpio del terreno, la municipalidad tiene ahora una ordenanza hace un par de años, la potestad de notificar al titular del inmueble y en un plazo perentorio, en el caso de no limpiarlo o no cortar el césped como corresponde, la municipalidad hace las tareas de mantenimiento y de limpieza y luego le envía la factura al titular, lo cual ese es un espíritu mucho más lógico del objetivo que se busca, que es la convivencia y la higiene urbana. Eso sí, está vigente y la verdad que el objetivo que se buscaba en su momento cuando se debatió, creo que desde el 2012 esta ordenanza, en nueve años, no ha modificado la realidad inmobiliaria de la ciudad, cuando se quería sancionar de esta forma algún terreno ocioso que no esté siendo utilizado para la vivienda con ese fin de bajar el precio de los lotes en Cañada de Gómez. Bueno, la verdad... Ahí lo perdí en último. No, todo lo contrario. ¿Me escucha? Ahora sí. Te decía que en los últimos diez años no se ha visto, sino al contrario, un aumento en los precios de los terrenos, que el objetivo del municipio era sancionando a los titulares de inmuebles con una sobretasa, no va a ser efectiva, no lo fue, y la verdad que esto es netamente recaudatorio por parte del municipio. Está claro. Bueno, yo después habría que ver, no sé qué mirada tenga usted, esto de los baldíos privados que están a lo mejor con malezas u otros desperdicios, si se está cumpliendo esto de limpiar, ¿no?, si el dueño no lo hace. Mirá, la municipalidad creo que no está cumpliendo con su parte de ir, notificar, de limpiar, de poner en condiciones y de mantener limpio el terreno y luego enviarle el costo de esas tareas, de ese trabajo, que está también regulado por tareas. Lo que sí se está haciendo es intimar y notificar a los vecinos de que arreglen las veredas o que hagan el cercado del lote, porque, bueno, muchos vecinos nos han notificado inclusive de que le han notificado, han arreglado las veredas o han construido las veredas donde no existía y la municipalidad luego le manda la multa, cuando en realidad no han ido a verificar si se ha arreglado, si se ha hecho la tarea que el cual se había notificado y se le había intimado el titular. Pero, bueno, por eso sí tenemos conocimiento de que está ocurriendo. Sí, sí, en realidad yo lo que sí tengo reclamo es de vecinos que siguen diciendo por ahí que acá hay un terreno con mucha maleza, con basura, etcétera. Bueno, en ese caso que el titular no viva en Cañada de Gómez, el cual no lo pueda limpiar, la municipalidad puede notificar formalmente a quien sea el titular registral del catastro de la municipalidad, limpiarlo, limpiarlo, cortar las malezas, ponerlo en condiciones de salud e higiene y luego esa deuda, si no hay nadie que la pague porque no vive en Cañada de Gómez, no está en conocimiento del mismo, en algún momento esto va a quedar en el registro municipal y en algún momento cuando uno, algún heredero o el titular quiera vender o quiera estructurar o quiera construir en ese terreno, la multa le va a saltar y en algún momento la va a tener que pagar y con interés, por lo cual entendemos que por esto la sobretasa es ilegal y no corresponde porque hay otros mecanismos que buscan el objetivo legal y de la convivencia urbana que tenemos que tener en las localidades.